¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a eliminar la cuenta de iCloud asociada a su dispositivo. Lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla, así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para este proceso, para poder eliminar la cuenta de iCloud de nuestro dispositivo vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare For My Key, el cual estará en la descripción del vídeo. Luego de descargarlo, de instalarlo y de obtener la licencia, le damos clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice Ejecutar como Administrador. Una vez que nosotros ejecutemos el programa, como se pueden dar cuenta, vamos a tener tres opciones. Podemos apagar el sonido de la cámara, podemos también eliminar el ID de Apple, pero tengan en cuenta de que para esta opción tenemos que tener el dispositivo activo. Es decir, tenemos que tener acceso a nuestro dispositivo, a las aplicaciones y a la pantalla de inicio. Pero como en este caso necesitamos quitar la cuenta de iCloud, vamos a utilizar es la primera opción, la opción principal que dice Quitar bloqueo de activación de iCloud. Le damos clic al botón de Empezar, entonces aquí marcamos la casilla, bueno aquí vamos a tener descripción de lo que hace esta función, le damos clic en Empezar y vamos a conectar primero el dispositivo que está bloqueado con la cuenta de iCloud. Vamos a conectarlo a la computadora mediante el cable USB. Una vez que el dispositivo se haya conectado, el programa de Formic Key se va a encargar de detectarlo y cuando detecte lo que viene siendo el dispositivo conectado, se va a encargar de descargar la herramienta del jailbreak. Ahora, cuando se haya descargado la herramienta, vamos a conectar en otro puerto USB, una memoria USB para poder copiar esa herramienta, ese jailbreak a la memoria USB. Y una vez que la conectemos, esperamos a que el programa de Formic Key detecte la memoria conectada y una vez que en este caso sea detectada, vamos a copiar el jailbreak. Para eso simplemente seleccionamos la memoria y ya luego le damos clic al botón que dice Empezar. Aquí nos advierte que nos va a borrar toda la información, le damos clic en Sí y ya aquí se va a encargar de instalar la herramienta del jailbreak en la memoria USB. Y bueno, ya luego de que se haya encargado de pasar la herramienta a la memoria USB, nos toca reiniciar la computadora y vamos a iniciar en este caso, en lugar de Windows, la herramienta del jailbreak. ¿Ok? Para poder lanzar el jailbreak al iPad y poder continuar con el proceso. Para eso, a la hora de reiniciar la computadora, tenemos que entrar en la BIOS. Para entrar en la BIOS, tenemos que presionar antes de que inicie Windows una tecla. Y la tecla que debemos de presionar va a corresponder también a la marca de la computadora que nosotros tengamos. Entonces, aquí el programa de Tino Share Formic Key nos indica la tecla que nosotros debemos de presionar a la hora de reiniciar. Ahora, fíjense que cuando se reinicia la computadora, tenemos que presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la BIOS. ¿Ok? Recuerden que la memoria USB y el iPad ya deben estar conectadas a la computadora al mismo tiempo. Aquí lo que tenemos que hacer es irnos hasta el apartado de Boot o el apartado de Inicio, para poder configurar la memoria USB en primera posición. ¿Ok? Porque en primera posición está Windows. Y bueno, la idea es que en primera posición se encuentre la herramienta del jailbreak, la memoria USB. Una vez que esté en primera posición, teniendo en cuenta que para configurar esto, vamos a utilizar las teclas que aparecen en la BIOS para poder cambiar las opciones, ya sería cuestión de reiniciar la computadora y guardar los cambios. Cuando reiniciemos la computadora, como se pueden dar cuenta, acá va a iniciar el programa del jailbreak. De hecho, fíjense que en este caso, a la hora de reiniciarse, va a iniciar lo que viene siendo el programa del jailbreak. Entonces, ya sería cuestión de esperar a que se inicie sin ningún inconveniente. Y bueno, ya estamos acá en la herramienta del jailbreak. ¿Ok? Aquí en la herramienta del jailbreak nos podemos desplazar con las flechas del teclado. ¿Ok? Y en este caso nos vamos hasta el apartado de Options. Nos vamos hasta las opciones, le damos en Enter y marcamos las tres casillas que están arriba. Recuerden que esto es como una recomendación personal. Ok, el jailbreak funciona sin ningún problema, pero esto es para que el jailbreak funcione de una mejor manera. Nos vamos a Back. Aquí pueden observar en las letras naranja que me ha detectado el iPad que está conectado. Y ahora le damos clic a la opción de Start para iniciar con el proceso. Ok, en este caso, antes de iniciar lo que viene siendo el proceso del jailbreak, me gustaría mostrarles la pantalla del iPad. La voy a desbloquear. Ahí todavía se encuentra lo que viene siendo el bloqueo de iCloud. Aquí simplemente vamos a seleccionar la opción de Next y le damos a la tecla Enter para colocar el iPad en el modo recuperación. Esto lo hace automáticamente el programa. Simplemente hace que el iPad se reinicie, pero voy a iniciar con el logo de iTunes. ¿Ok? Ya sería cuestión de iniciar lo que viene siendo el iPad en el modo DFU. Aquí el programa nos indica los pasos que tenemos que presionar. Entonces, tenganlo en cuenta, porque cuando le demos Start, vamos a seguir los pasos que nos muestra, en este caso, el programa de Checkmate. Para este iPad simplemente tenemos que presionar los dos botones al mismo tiempo, encendido y apagado, y el botón de inicio hasta que el programa nos los indique. Y luego soltar el botón de inicio. Entonces sería más o menos así. Le damos Start, presionamos los dos botones al mismo tiempo por unos segundos, el iPad se reinicia y soltamos el botón de encendido y apagado, pero mantenemos todavía presionado el botón de inicio, hasta que el programa, en este caso, detecte el dispositivo en el modo DFU con la pantalla negra. Cuando inicie el proceso de cara, quiere decir que vamos por buen camino, y ya sería cuestión de esperar a que, en este caso, se reinicie, pero con el logo de Checkmate, con el DIY activo. Una recomendación que yo les doy es que verifiquen las letras naranjas, si en este caso el proceso tarda mucho, entonces pueden desconectar el cable, lo vuelven a conectar e inicia el programa, en este caso, del Jailbreak, sin ningún problema. Va a continuar cargar la barra, pero aquí va a reiniciarse, pero se va a iniciar con el logo del Jailbreak, muy fácil y muy sencillo. Esperamos a que el dispositivo se termine de reiniciar, porque ya lo más importante lo hicimos, que es hacerle el Jailbreak al iPad. Entonces, esperamos a que el iPad se reinicie. Aquí, de hecho, lo que viene siendo el programa de Checkmate, nos indica en las letras naranja, la palabra booting, quiere decir que se está reiniciando el dispositivo, cosa que es correcta. Y a la hora de reiniciarse, una de las cosas que nos percatamos es que aún vamos a mantener el bloqueo de iCloud, ¿ok? Porque lo que estamos haciendo es simplemente el Jailbreak. Al desbloquear el iPad, podemos seleccionar el idioma, podemos seleccionar la región, por ejemplo, Colombia. Y cuando nosotros seleccionamos el país, nos damos cuenta de que al intentar configurar el iPad, nos va a pedir nuevamente lo que viene siendo la cuenta, la contraseña de lo que viene siendo la cuenta de iCloud. Entonces, no hay ningún problema, ya lo más importante lo hicimos. A continuación, vamos a reiniciar la computadora y vamos a desconectar la memoria USB. Vamos a iniciar el programa de Windows y vamos a iniciar nuevamente el programa de Forming Kit para continuar con el proceso. Bueno chicos, ya después de haber ejecutado el programa, tenemos que obviamente mantener el dispositivo con el Jailbreak activo y tenemos que tener el dispositivo conectado a la computadora. Simplemente le damos clic al botón que dice empezar para quitar el bloqueo de activación de iCloud. Le damos ahí nuevamente, marcamos la casilla, le damos clic en empezar. Cuando le demos en empezar, aquí como se pueden dar cuenta, va a detectar el dispositivo conectado. ¿Qué pasa? Que en este caso ya le hemos hecho el Jailbreak, entonces acá en el programa va a aparecer la información del dispositivo que tenemos conectado. Esto quiere decir que vamos por buen camino y para poder quitar el bloqueo de activación, simplemente le damos clic al botón azul que dice empezar. Ahora, fíjense que acá, empezar a cargar una barra, aquí ya lo que viene siendo el iPad se queda congelada por unos segundos, pero no es problema porque fíjense que ya la barra va a seguir cargando. Y aquí lo que se está encargando el programa de Formiki es de quitar el bloqueo de activación de iCloud. Solamente tenemos que esperar a que el proceso finalice. No tenemos que tocar absolutamente nada, simplemente esperamos. Aquí como se pueden dar cuenta, el iPad se reinicia. Y aquí en el programa de TinoShare Formiki nos indica de que el bloqueo de activación se ha quitado con éxito. De hecho, aquí en la pantalla del iPad se pueden dar cuenta que a la hora de presionar el botón vamos a tener acceso a las aplicaciones. Y de esta manera hemos logrado eliminar la cuenta de iCloud. Súper fácil y súper sencillo. De hecho, tenemos acceso a internet y podemos navegar entre las distintas aplicaciones. Podemos entrar en páginas web, podemos utilizar nuestro dispositivo libremente. Así que pues nada, yo espero que les haya gustado este video. Recuerden que toda la información de nuestro software va a estar en la descripción de este video. Recuerden también que soy Carlos Vallejo. Los invito a que en este caso le den like, le den me gusta a este video si les ha gustado. Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal llamado TinoShareSpanish. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Hasta pronto. Bye, bye. Chau. 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 Chau.